Pues bienvenidos mis queridísimos porrusaldos y porrusaldas Bienvenidos un día más a mi canal y podemos confirmar que soy masoca Si, he visto la película A Través del Mar Una película que es la secuela de Otra Llamada A Través de Mi Ventana Que al mismo tiempo está basada en una serie de libros que habría que quemar en la hoguera Una película que está distribuida por la vieja confiable que es Netflix Una película que os prometo que no va de nada Y dura dos horas ¿Queréis poner vuestra cordura en peligro? No la hagáis, ya lo he hecho yo Así que esta review sinuosa va con spoilers Y que entre la intro porque tengo ganas de cortarme el prepucio Adelante Pero antes como siempre de empezar el vídeo de hoy dejadme deciros varias cositas Y es que si tú tienes cara almorrana, cara alcachofa o cara lechugina Suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sexualidad extrema Y no lo digo yo, lo dicen los científicos de la ciencia Que 98.300 personas que se suscriben a este canal son mucho más sexys Y si no te das cuenta es porque dices como puede ser posible que diga 98.000 millones Si solo tiene 2.600 suscriptores Eso es porque eres de letras Eres tonto, tonta o tontique Y además no entiendes el sarcasmo Pero si te suscribes a este canal no tienes que ver este truño como un puño Este mojón de laverno porque ya lo he hecho yo Es terrible pero si que te llevas un precioso y preciado besito en el culito Y hablemos ahora de A Través del Mar Una adaptación del libro del mismo nombre que a su vez es una saga de libros Escrita por una terrorista emocional Y dirigida por un señor cuyo público son las Patri y las Jenny Que suelen ver, estas películas dicen Joder, es que es una peli super profunda Porque se quieren mogollón, ¿sabes? Pero no son capaces de transmitirlo ¿Y sabes como lo transmiten? Con sexo Ahí en esta película hay tetas, culos, rabos Más que en una peli porno De hecho los de las pelis pornos han visto esta película Y ahí salen a deber Salen a deber Es increíble, es una peli que no va de nada Pero sexo tienes por un tubo Porque esto es lo que se ve Que venden ahora por romanticismo a los chavales Que muchas neuronas no tienen Y es que la película ya te enseña sus cartas desde el minuto uno ¿Y cómo lo hace? Con montajes musicales También, aparte de culos y tetas Montajes musicales Hay por doquier Hay para elegir Hay para escoger Con unas canciones Que hace que te sangren los tímpanos Empezando por el principio Porque los protagonistas están separados Uno en Estocolmo Y otra en España Y nos ponen un montaje musical Con una canción de Camela Con una canción de Camela Que no me lo puedo creer Pero no os preocupéis Porque al cabo de 5 minutos El protagonista estará en España Y tendremos Otro montaje musical Tremendamente porno Donde la sutilidad Ni está Ni se le espera Mientras la gente come Helados De cucurucho Que nunca voy a volver a verlos igual Pero que me estás container Pero donde Pero En serio No entiendo nada Yo estaba flipando Y dije Pero esto es porno De repente ¿Qué coño pasa? No lo entiendo Y como la peli No va de nada De nada en absoluto No va de nada De nada No va de nada No me lo puedo creer No cuenta una historia No cuenta nada Los personajes no evolucionan No hacen nada Nos sacan problemas Del primer mundo Como que aparece Una amiga del protagonista Que estudia con el en Estocolmo Y van a empezar Celos Y también aparece por ahí Una chica Que no se quien narices es Que nos la presentan En esta película Que de repente Está obsesionada Siendo El amigo De la protagonista Acosado por ella Constantemente Os lo prometo Esto llega a ser El personaje masculino Y lo hace con una chica Y está Con un montón de polémica Pero como lo hace una chica No pasa nada El tío está siendo Acosado constantemente Y esta subtrama Es ridícula Y esto es en serio La chica que acosa Al amigo de la protagonista Al final Acaba consiguiendo Lo suyo Echando un pinchito En el baño Realmente Follan más Que comen Y van empatados Pero se saltaron Una comida Y ha ganado el sexo Pero tranquilos Tendremos un plot twist O lo que parece El punto de inflexión En la trama Cuando jugando Al juego de la botella Parece ser Que nuestro protagonista Nuestro fucker Le echó los cuernos A nuestra protagonista Y esto Es El giro dramático De la historia Tócate Los huevos Tócate Los cojones Pero vamos a ver Pero a quien Puede decir Guau Pedazo giro dramático Verás que bien La gente No se lo va a esperar Aparte de ser Previsible Y cliché Es absurdo No tiene ningún Tipo de sentido Pero tranquilos Que si os ha quedado El culo escocido Si los pezones Están empezando a llorar Después de este Giro inesperado Donde el prota Puede haber sido Infiel A su novia Tranquilos Que a los 10 minutos Nos cuentan Que la amiga Que estaba en Estocolmo Pues se lo inventó Que realmente Nuestro fucker supremo Es fiel Es un corderito Ya no es un fucker Es un corderito Pero tranquilos Que toda esta subtrama Pasará a un cuarto Quinto plano Cuando de repente Nos centramos En el amigo De la protagonista Que ahora está Enamorado de repente De su acosadora Y decide Que la mejor idea Es ir a un faro Donde está ella A ver unos fuegos artificiales Y que se le ocurre Pues robar Unas motos De unos tíos Que le hacían bullying De hecho Tira todas Por un carro De la basura Porque es idiota Y claro Estos dicen Unga unga Y comienzan A perseguirlos Pero Este descalabro mortal Que se va a dar Este chaval Es provocado Por unos fuegos artificiales Yendo con la moto A 120 por hora Y así Nuestro amigo De la protagonista Caerá Por un peñasco Y morirá Y lo que supuestamente Debe ser dramático A mi me hace mucha risa Es muy gracioso Es totalmente Absurdo Y aquí tenemos El clima De este pedazo De trullo Y después De que esta película Quiera homenajear De forma bastante irrisible A la película Mi chica Con el vuelo De Macaul y Culkin Acabamos Esta gran obra Cinematográfica Con que El amigo De la protagonista Envió A unos editores Sin permiso El libro Que nuestra protagonista Había hecho Que se llamaba A través De mi ventana Y nuestra protagonista Va a acabar Forrada de dinero Pero con amigo muerto Y así termina A través Del mar Que no sé Por qué se llama A través del mar Cuando no nos cuentan Absolutamente Nada Y vosotros me preguntaréis Halem ¿Merece la pena ver A través del mar? ¿Vosotros qué creéis? ¿Eh? ¿Qué creéis? ¿Creéis que la recomiendo? Que tenéis que gastar vuestro tiempo Dos horas de película En ver esto Por supuesto que sí Quizás estamos hablando De la película Más importante De los últimos Diez mil años Una película Que es todo Un ejercicio de fantasía Pura y dura Porque no cuenta nada Y dura Dos horas Una película Fantástica Que realmente Te hace apreciar Tu vida Porque dices Dos horas así No las vuelvo a gastar En mi vida Un truño Como un puño Un truño Espectacular Que hace que la primera parte Sea Un poco menos peor Que esta Pero madre mía Madre mía Que película de mierda Pues hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Le dais un like Que yo lo vea Rezad por mis neuronas Que después de ver Este tipo de películas Ya apenas me quedan Y si os ha gustado el vídeo Le dais un like Compartid con vuestra abuela Que seguramente Quiera ver esta cara El cachofa Y que por supuesto Nos veremos En el siguiente vídeo Que no sé cuándo será Pero siempre será Con vosotros Siendo sexys Y nunca Insexys Así que me despido Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!